Buenas tardes, Iván. Buenas. Rafa Avalo de Córdoba Deporte. Te hago doble pregunta, ¿vale? Porque van relacionadas la una con la otra. En el Che comentaste que el equipo no fue reconocible. Explicaste por qué no lo fue. Y te pregunto, ya ha analizado el partido con más frialdad y con más tiempo. ¿Qué crees que pudo suceder para que se dieran todos esos condicionantes? Y segundo, perdona, Iván, porque va relacionado. Entiendo que esta semana ha sido también muy importante el trabajo en el aspecto anímico, ¿no? ¿Qué has tenido que decir a los jugadores para que no se venga abajo el equipo, por decirlo de alguna forma? Mira, claro que hemos analizado el partido. Hemos visto que se corroboró un poco la idea que teníamos en la cabeza, que hay veces que luego cuando ves el vídeo se dan sensaciones distintas y para mí entramos bien al partido. Los primeros 20 minutos creo que fuimos ajustados en la presión, les condicionamos, que ellos es un equipo que necesita mucho tener el balón. Fuimos capaces de robar o provocar pérdidas de ellos y transitar, pero en esas transiciones no fuimos capaces a que se convirtieran en ocasiones, pero sí que había esa sensación de que el equipo estaba bien, que estaba cómodo, que estaba ajustado y a partir de esos 20 minutos ellos empezaron a encontrar a los buenos, como quien dice, ¿no? Empezaron a encontrar a los nicos que estaban jugando de interiores y empezaron a tener el balón, nos empezamos a hundir o nos hundieron ellos y la recuperábamos y la perdíamos muy rápido. En la segunda parte sucedió un poco lo mismo y con el cambio de sistema asumes un riesgo mucho más alto, pero sí que daba la sensación de que el equipo estaba llegando más a portería rival, fuimos capaces de hacer un gol, fuimos capaces de generar otro que sacaron en la línea y el centro que iba para Yoldi y sí que había mayor presencia en el área rival, pero el riesgo que estábamos asumiendo era alto, pero había que asumirlo porque íbamos perdiendo y queríamos intentar meternos en el partido y poder remontar. Creo que eso es un poco el análisis que teníamos en la cabeza después del partido o durante el partido y que el vídeo lo corroboró. Después, ¿cuál era la segunda pregunta? El aspecto anímico me habías dicho, ¿no? Sí, está claro, está claro que lo hemos hablado. Es fútbol. El año pasado empezamos casi exactamente igual. Los tres primeros partidos, no siendo en Murcia, fueron dos derrotas y una victoria. Incluso un cuarto partido fue el que perdimos en casa con el Linares y les dije lo mismo que les dije el año pasado. Tenemos dos opciones, o ir a un plan B, que no creo en él, o reforzar el plan A. El año pasado reforzamos el plan A, creímos en lo que estábamos haciendo y al final, fíjate cómo salió la cosa. Pues este año exactamente lo mismo. La diferencia es que los rivales la exigencia es mucho mayor y la diferencia es que nosotros el año pasado teníamos el respeto de la categoría por ser el Córdoba, por venir a nuestro estadio, todo eso lo teníamos. Ahora mismo tenemos que ganarnos el respeto de la categoría, ahora mismo somos un recién ascendido, lo tenemos que ganar con resultados y con identidad, con identidad, que cuando alguien vaya a ver al Córdoba sepa lo que se va a encontrar, no que un día sea blanco, otro día sea negro, otro día sea azul, que tú cuando vayas a ver al Córdoba dices, voy a ver al Córdoba porque es un equipo que juega bien, que presiona bien, que es combinativo, que es un equipo con facilidad para llegar por fuera, para un equipo con juego interno, las señas de identidad que tenga el Córdoba que siempre sea capaz de mostrarla y así nos ganaremos el respeto de la categoría y te diría incluso que hasta el respeto de los árbitros, porque al final eres un recién ascendido y el otro día te queda la sensación de que tener una tarjeta por una falta menor en el minuto uno es un jugador que ya está condicionado para todo el partido, de hecho el cambio viene porque tengo a los dos medios centros con amarilla, para mí la primera muy injusta, pero bueno, ese respeto también nos lo tenemos que ganar y ya os digo que el de la categoría se va a ganar a base de resultados y de identidad. Iván, dejando ya el Elche, bueno, quiero decir, te pregunto esto y dejamos ya el Elche y miramos al Málaga por lo menos ¿entiendes que después de solo tres jornadas pueda haber preocupación en el entorno? Porque a mí me parece pronto. El fútbol tiene estas cosas, pasas en tres días o en seis, siete días que juegas pasas de una situación a otra. Si ahora ganamos al Málaga mañana tendremos cuatro puntos, estaremos en una zona posiblemente media de la clasificación y nadie se acordará de los tres partidos anteriores. O sea que esto es normal en el mundo del fútbol. Lo que creo que no es positivo es la negatividad. La negatividad. Yo cuando voy a afrontar una situación, ya no solo de fútbol, de la vida, siempre pienso que va a salir bien. Nunca pienso en hacer algo pensando en que no va a salir bien. No, voy a hacerlo pero va a salir mal. No, no. La positividad. Yo voy a afrontar el partido de mañana contra el Málaga con la idea clara de que vamos a ganar sin ningún miedo, de que vamos a ganar. Si fuera pensando en que vamos a ver si lo hacemos bien y no perdemos y a lo mejor si podemos ganar, me estaría debilitando yo mis pensamientos. Al final, soy de los que piensa que lo más limitante que tiene una persona es su cerebro y al cerebro hay que mandarle las órdenes de lo que quieres que suceda. ¿Qué quiero que suceda mañana? Que ganemos. Entonces, solo pienso en ganar. Solo pienso en cómo hay que hacer para ganar, no en cómo hay que hacer para no perder o rezar para no perder. Entonces, ya te digo que la positividad, la positividad en los pensamientos, en todo, para que las cosas salgan bien. Si no, es mucho más difícil que salgan bien. Tony Cruz, Cope Córdoba. en ese sentido de positividad, energía positiva y de ambiente positivo también, el Málaga puede ser un buen ejemplo porque es un parecido a Córdoba, el fichaje, también en lo táctico, pero puede ser un buen ejemplo en el que fijarse para el Córdoba. Sí, somos dos equipos parecidos en cuanto que somos recién ascendidos, en el que equipos que el año pasado nos enfrentamos, cercanos, aficiones amables, aficiones hermanas, nos hemos enfrentado ya en pretemporada, ya hemos visto lo que son ellos, lo que podemos ser nosotros, pero el fútbol son detalles. El otro día se queda con uno menos, falla un penalti Quiles y ellos son capaces de hacer un gol de penalti. Si hubiese metido el penalti Quiles, posiblemente no hubiesen ganado ese partido y estaríamos hablando de que el Málaga tenía dos puntos de dos empates las dos primeras jornadas y estaría casi con nosotros en la clasificación y las sensaciones serían distintas. Al final, esos detalles que decantan la balanza para un lado o para otro son los que resultan al final definitivos, pero ya te digo que es un equipo en circunstancias similares a las nuestras, igual que lo es el Depor o lo es el Castellón, que somos equipos recién ascendidos y que nos tenemos que adaptar a la categoría cuanto antes mejor, pero que todo eso requiere de un periodo de adaptación. Nosotros tenemos muchos jugadores debutantes en la categoría, el Málaga lo mismo, con gente joven, con la base del año pasado, sí que somos equipos similares en ese sentido. Estos tres primeros partidos te han servido no para cambiar el otácteo, has dicho que vas a ir con tu plan, pero sí para cambiar el concepto de algunos jugadores de tu plantilla, es decir, ¿podemos pensar en alguna revolución para el sábado? Algún cambio va a haber, sí. Si es por lo que la pregunta que me querías llevar a ese terreno, sí, algún cambio va a haber. Buenas. Ignacio Luque, Diario Cordoba. No voy por revolución ni por cambio de nombre, voy más a una idea de, por lo que has dicho del plan A, plan B que planteaste el año pasado, que era, o reforzar el A, y que el B no te convencía tanto. ¿Se puede pensar en eso tanto el año pasado, pero sobre todo ese, por el tema de configuración de plantilla, en cambiar el esquema, incluso jugar contra centrales, por ejemplo, teniendo... tenemos esa posibilidad de poder hacerlo, poder hacerlo, si algún día, el otro día, terminamos con línea de tres en el partido de Elche. Claro que lo podríamos hacer, pero los sistemas de tres hay que trabajarlos muchos. No vale llegar y de repente, hoy juego con tres porque tiene que tener su fundamento y tiene que funcionar, pero sí, hay veces que los sistemas, posiblemente, el equipo más ofensivo de la categoría es el Castellón y juega con tres, que a veces cuando dices un sistema de tres centrales es defensivo. No, no, depende de tus carriles. Los carriles del Castellón son extremos, si tú metes dos extremos de carrileros, es súper ofensivo. Si le metes laterales, pues puede ser más defensivo. Estás más armado en la zona central, bueno, pero este año por los centrales que tiene Marvel puede hacer la función, sobre todo lo que necesitas para mí, para mi gusto en esos sistemas de tres es que los centrales que juegan por fuera tengan capacidad de salir a las bandas. Si son centrales puros que no salgan a las bandas se convierte en, para mí, gusto defensivo y cierras bien el carril central, pero si te buscan las espaldas de los carrileros puedes sufrir. Ahora, si tienes centrales que pueden salir a las bandas, ahí sí que es un sistema que te puede dar muchas variantes y te puede dar seguridad defensiva. Quería que me hablara una opinión personal. Yo creo que en esta primera jornada el equipo está acusando la falta de ese doble pivote Irma Ruiz y Diarra del año pasado. En un equipo que se basa mucho en la prevencilla del año pasado precisamente faltan estos dos hombres. Es evidente que Diarra lo echamos de menos. independientemente de quien haya venido de fichajes que considero que son buenos fichajes, Diarra tenía unas características muy específicas que son muy difíciles de que otro jugador las pueda tener. El otro día le veía contra el Cádiz y llegó a la línea de fondo picando la espalda del lateral ocho veces en la primera parte. Eso era algo que el año pasado nos dio mucho beneficio ya no solo en un número de goles que con esa jugada hicimos bastantes goles sino lo que esa jugada provocaba en el rival. Muchas veces no la encontrábamos pero encontrábamos a otro compañero solo porque habían ido a tapar esa jugada. Y hay que pensar una cosa en estas tres jornadas nos faltan dos jugadores que el año pasado fueron muy importantes. Nos falta Isma y nos falta Kuki. Isma ya va a estar disponible para mañana. Kuki todavía no. Pero Isma ya va a estar disponible si queremos contar con él y que dispute minutos lo vamos a tener disponible. Creo que es una buena noticia. Nosotros somos conscientes de dónde estamos sufriendo o dónde nos están penalizando los rivales. Más allá del partido del Che también contra Burgos y contra Mirandés. Y al final intentas que esas carencias o esos errores que comete el equipo que se vean lo menos posible o intentar subsanarlos. Y que creo que con la entrada de Isma vamos a ser más fuertes en esa parcela central del centro del campo. te quería preguntar te está costando mucho encontrar esa pareja de centrales porque hemos visto ya incluso tres combinaciones de pareja. No sé si te está costando una fuerte. el otro día por el tema de la expulsión de la temporada. Y no sé si te está costando mucho encontrar tu pareja de centrales a priori titular para la temporada. Por momentos eran unos por otros momentos eran otros en función de las características. Sí que ahora con la llegada de Marvel ha venido un central con unas características distintas a las que tienen los demás. tienen mucha velocidad a la espalda o a campo abierto. Es un jugador ganador posiblemente casi respecto a todos los delanteros de la categoría. Tenemos una suerte que no muchos equipos la tienen que es que tenemos dos centrales zurdos que la mayoría de equipos en zurda juegan con un central diestro. Nosotros el año pasado cuando Adri estuvo lesionado y Martínez coincidió en muchos momentos que estaban los dos lesionados teníamos que jugar con central diestro en la zurda y eso hay muchas veces que te condiciona el inicio de juego o la salida de balón. En ese sentido este año tenemos otra vez dos centrales zurdos que creo que eso es muy positivo y bueno pues en función de lo que necesitemos en cada partido intentaremos poner a unos o a otros e intentar sobre todo que todos estén enchufados que todos tengan minutos y que todos se sientan importantes. También tenemos a Xavi Sintes que aparte de central puede jugar de seis y lo hace muy bien porque casi el 90% de su carrera fue un jugador que jugó de seis de central jugó los dos últimos años en el filial del Sevilla pero en categorías inferiores del Madrid venía jugando como seis y lo hace muy bien guarda muy bien la posición una alternativa más que tenemos también al centro del campo de hecho el otro día en Elche le saqué por delante de la defensa el primer día contra Burgos estaba calentando como en mi pensamiento para seis pero la circunstancia de la expulsión y no tenía a Mati calentando hizo que saliera de central pero también pienso en él como medio centro como seis Bueno Iván Málaga un equipo ya lo has dicho muy parejo al Córdoba que además está tirando muchísimo del bloque creo que son diez los jugadores del año pasado que suele utilizar pellizas en los once se da la circunstancia de que es el único recién ascendido que no ha perdido aún pero también se da la circunstancia y es donde quiero ir de que ha encajado en todos los partidos y no tiene esa fortaleza o al menos según los resultados no tiene esa fortaleza defensiva que tenía la temporada pasada quizá pueda ser la rendija por la que por la que hacerle más daño Hombre no es que tenga esa fortaleza es que los rivales a los que se está enfrentando como nos pasa a nosotros son mejores son mejores y por eso es más difícil poder mantener la portería a cero yo al portero lo veo igual de bien que lo vi el año pasado cada partido hace una o dos acciones de puntos Alfonso Herrero que para mí es un porterazo y luego pues ahora tienen la baja de Pastor por la expulsión entiendo que jugarán Nelson y Einar creo que es un equipo alegre incluso te diría que lo veo más alegre en el juego que la temporada pasada reforzó sobre todo la zona de ataque con la llegada de Baturina y ahora no me sale el nombre de Castel la llegada de Baturina y de Castel Dionis está en buen momento tienen bajas porque Kevin Medina no estará Lobete tampoco la rubia por lo que pudimos leer tampoco llegará pero bueno tiene la llegada de Giannis que es un jugador importante de la categoría luego en los medios centros pues recuperan a Sangali que el año pasado estuvo muchos momentos lesionado creo que es una buena plantilla que nos va a poner las cosas que nos va a poner las cosas difíciles pero yo no tengo esa sensación de que defensivamente sean menos sólidos que la temporada pasada la sensación es que los rivales a los que se están enfrentando pues son mejores que los que nos enfrentábamos la temporada pasada y si cometes un error te penaliza y el año pasado a lo mejor cometías un error y no tenían esa capacidad de penalizarte pero ya te digo que creo que los dos centrales posiblemente que jueguen esos son defensas como digo yo defensas 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 de ganadores de juego aéreo defienden bien el área en el carril central son muy sólidos son buenos defensas y los laterales son los mismos que tenían la temporada pasada Víctor y Dani y Puga y Gabilonda son los mismos ¿Qué partido espera? porque a lo mejor llegará puede ser un partido más largo un partido de ir a buscarlo desde el inicio yo sé el que me refiero a que a lo mejor en el minuto 20 puede haber rum rum en el estadio ¿habéis pensado en esa posibilidad? no ya te digo que siempre pienso en positivo no creo que vaya a haber rum rum no lo creo no lo creo sé lo que nosotros vamos a plantear no sé lo que nos van a plantear ellos pienso algo que nos puedan plantear tengo la duda de qué sistema van a utilizar pueden jugar 4-4-2 al tener esas bajas pueden jugar a lo mejor con Dani y Lorenzo en banda en vez de detrás del punta pueden jugar 4-3-3 en función de eso tenemos que tener alternativas a lo que ellos nos planteen es un equipo desde mi punto de vista sólido que defiende que defiende junto que los laterales van muy altos y ya te digo que yo no sé lo que nos van a plantear ellos pero sí sé lo que quiero que nosotros hagamos y ya terminé por mi parte Iván primera semana en la que valga la en fin de semana ha hablado mucho de ese proceso de adaptación que además es normal ¿está dificultando en cierta medida el tener esos horarios de jugar en viernes de jugar en lunes entre la primera y la segunda jornada 11 días de diferencia a ese proceso de aclimatarse? Bueno no sabría decirte lo que sí está claro que es la primera vez que vamos a jugar en fin de semana y luego volvemos contra el Depor a jugar de viernes hay semanas que son muy cortas y hay otras que son desde mi punto de vista excesivamente largas de viernes a lunes parece que pasó pasó un mundo si ganas muy bien porque tienes para disfrutar más días pero en este caso como fue el de Miranda que no ganas te da más tiempo para analizar y ver los errores que pudiste cometer pero cuando pierdes siempre quieres que el siguiente partido sea lo antes posible para quitarte ese sabor de boca entonces esta semana se me ha hecho más corta porque juegas de lunes a la noche y vuelves a jugar de sábado y bueno lo ideal sería jugar siempre sábado o domingo sería más fácil incluso para nosotros planificar la siguiente semana pero está así la liga y tenemos que adaptarnos lo antes posible ayer se habló y se realzó la juventud del bloque apenas hay dos jugadores con 30 años o más la segunda media más baja de la categoría eso tiene cosas buenas cosas malas que se dijeron ayer pero a la hora del aspecto anímico e incidio en eso habría que destacar para la gente que lo esté escuchando la necesidad del apoyo del Arcanes a la gente tan joven sobre todo en este arranque de temporada para que cojan confianza y esa aclimatación sea más sencilla ¿no? Sí, la confianza es importante para los jugadores creo que hace poco sobre casas dije los delanteros necesitan confianza y la confianza se da a los goles los jugadores necesitan confianza que cuando salgan al campo no salgan tensionados que salgan con la sensación de que todo va a salir bien no conozco ningún jugador como compañero que fui de muchísimos como entrenador que fui de muchísimos que en una situación adversa en cuanto al rumrum o pitidos o con gente en contra sea capaz de mejorar sea capaz de mejorar el ser humano funciona mejor como decía antes desde lo positivo y desde el apoyo desde que si encaro y no me sale no me piten de que si encaro y no me sale me alenten y me animen y lo dice una persona que en el banquillo soy bastante contundente en mis reacciones en mis en en mis gestos pero la afición es consciente de lo que nos estamos jugando creo que hay que disfrutar de estar en el fútbol profesional pero también creo que tienen que ser conscientes de que el año pasado cuando la afición y el equipo fueron juntos aparte de la delicia que fue ver el estadio lleno o cuando íbamos fuera con mucho público a nuestro favor fuimos capaces de conseguir lo que teníamos propuesto y este año estoy seguro que va a suceder exactamente lo mismo si somos capaces de hacer esa esa dupla estoy seguro que las cosas van a salir bien venga gracias gracias No, 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 no.